El cumpleaños de Helio Y viste que lo vestía hacia poco con los manteles y con la pared Porque son color cremita Beige Beige Y es que están todas, ya no deja pasar una Como dice papá El que sabe, sabe Mariposita, mariposita Te puedo poner una arcona que me gusta Y ese álbum que armaron ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Sabías, digo, que lo pintó Helio? Sí, claro ¿Por qué no me decís? Tenía así pintaditos motivos arabescos en colores pasteles Y atrás de cada foto decía hora, fecha, lugar Y lo que sentía Helio en cada momento En general tienen que ver con el divino de tu padre Y sí, porque Helio quería que papá los acompañara en el viaje ¿Quién no? Todos creemos que tu padre vacacione con nosotros Bueno, pero papi es uno Dios se va a cortar el pedacito Tan carismático y divino y elegante Tiene un charm Me encanta ¿Y esas historias que cuenta? ¿Cómo? ¿Ninguno? ¿Te acordás? ¿La de la guerra de Salamina? Y sí, cómo no me voy a acordar Me acuerdo de todas las guerras Tu viejo es un genio Es un erudito en cuestión de guerra Aparte, pará, usted pasa de eso que me pasa a mí Cuando él cuenta, pues tiene esa forma tan exquisita de contar las cosas ¿No te parece que tenés ganas de haber estado ahí tirando tiros? Desde que tenía cinco años que iba a estar en todas las guerras del mundo Mariposita, mariposita, mariposita 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 ¿Eh? ¿Eh? Qué extraño, mi amor Sí ¿Habrá pasado algo? No sé Yo no pude sintonizar la FM esta mañana Mmm, no te preocupes ¿Qué? ¿Ves? Parece que me tenés a mí ¿Qué pasó? Traje mi tarjeta monedero ¿Qué pasó? No sé, pero hay un olor ¿De nadie? ¿Viste el olor que te decía? Sí, 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 pero no hay nadie ¿Pero dónde esa caramelo? ¿Un chocotín? Mirá ¿Esos papeles? Ay, mi amor, no entiendes ¿Dónde está el tren? ¿Me dejás pensar un segundo? ¿Y la gente? ¿Y la gente? ¿Se presenta que si este tren le ha llegado a la tierra Hace un poco de horas Por el momento en este momento estoy deslizado Se han dicho que los trenes están deslizados Ya han eliminado trenes Abrimos y algunos subter Se han detestimos En este momento estaría en la línea ¿Qué pasó? Hola ¿Para ahí viene alguien? Ahí, le voy a preguntar No, 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 que está corriendo Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vení conmigo Pero me puedes soltar Vení atrás mío Vení atrás mío Vení Cuidado, cuidado, vení ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame que yo le pregunto Que está nervioso ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos atacan! ¿Qué? ¡Nos atacan! Estoy entendiéndome con el caballero ¿Quién? ¿Vos estás entendiéndome con el caballero? Que tenés que hacer todo esto Así que, vení, te imagínate ¿Eh, papá? ¿Tu mamá? ¿Querés que hable de tu mamá? ¿Eres muy titulada que entra De la viscota la medicina que me hace? Los cuadraditos, son de pescaditos Y me hace comer todos los domingos Los acocaditos ¡No! ¡Ahora hablemos de tu perfectoide familia! ¡No! ¡Perfectoide! ¡Perfectoide! Pensé que te gustaba Espérame ¡Espérame! Mariposita, mariposita la pelota Nunca me gustó que me digas mariposita ¡Avelo, avelo hoy! Mi amor, mi amor, espérame Mi amor, me decís mi amor ahora Por favor, esperame No te lo quise decir Toda la vida viví una mentira Sois una mentira Inútil, vaga ¿Sabés? Por fin, no es un risotto, ¿sabés? Me esterequean con mis amigos ¿Sabés que no me doy cuenta? Ellos esterequean conmigo, ¿sabés? El gordo Manuel me guió un poco El gordo Manuel es mi hermano Me da un riñón si se lo pide el gordo Manuel Me la pondría si fuera por él ¡Mirá lo que estás diciendo! Espérame, mi amor, espérame Por favor ¡Espérame! No me decís que no te hago risotto El día que te hice risotto con tus piñones El día que te hice risotto se secó la cremita ¿Sabés que te gustó? No me vas a ir con amor Por eso no me gustó nada La comida que hacés La raya del pantalón no es así Este es costado Me canso de decirte nada Tu mamá se le reíste en la cara el otro día Cuando contó lo del jardín botánico Que lo contó por tercera vez Y te pareces muy gracioso ¿Sabés que te parece a tu papá? Que se quiera ser el soldado Ryan Contando esas historias ridículas ¿Eh? Llamalo a tu papito Llamalo a tu papito para que te ayude ¡Espérame! ¡Por favor! ¡Espérame me haces para la catirada! ¡Venime a buscar! ¡Venime a buscar! ¡Venime a buscar! ¡Corre! ¡Que te pese al culo! ¡Vení! ¡Que no podés correr! ¡Que me pese a qué? ¡El culo! ¡Que te pese al culo! ¡Sos un hijo de puto! ¡No puedo creer lo que me decís! ¡No puedo creer! ¿Sabes qué? Soy lo más detestable que me pasó en la vida. ¡Mirame! ¡Mirame que me comprometiste en un monstruo! ¡Con el puro gorro así! ¡Para parecer una voz y a toda tu agenda! ¡Familia, hijo de puta! ¡Familia, hijo de puta! ¡Familia, hijo de puta! ¡Familia, enferme, herido que tu mamá está en el campo! ¡Familia, hijo de puta! 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 Gracias.